Saludos a todos. Esperamos que se encuentren bien, que estén en sus casas. Hola. Que estén en sus casas, ahí, este, con la calefacción porque está ya el clima un poquito frío. Así que bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos un sábado más. Esperamos que estén ahí, acá como nosotros también, agradecidos con Dios que nos ha permitido llegar a un día más y poder conectarnos y poder hacer esto. Y también le damos gracias a Dios por los que se están conectando, que Dios les ha permitido tener el tiempo y tener el deseo de conectarse, ¿no? Así es. Así que en esta noche estoy con Juan Pablo. Buenas noches, ¿cómo están? Y traemos, este, un tema muy bonito porque sabemos que estamos en el mes de noviembre, un mes de agradecimiento acá en Estados Unidos. Y yo sé que también se ha expandido a las otras naciones que también se celebra el Día de Acción de Gracia. Creo que estamos ya a unos días, quizás a unas semanas ya del Día de Acción de Gracia. Así que en esta noche queremos tocar este, el tema de tener un espíritu agradecido. Así es. Y en lo que ustedes se ponen de acuerdo, perdón, se ponen cómodos. Nosotros ya nos pusimos de acuerdo. Se ponen cómodos. Queremos darle la bienvenida a las personas que nos están viendo de las otras iglesias. Les pedimos también que si pueden compartir este mensaje con una persona que ustedes crean que lo vaya a necesitar. Que la palabra de Dios y es viva y eficaz. Y yo creo que siempre la palabra de Dios llega a tiempo. Amén. Y en esta noche estamos en Facebook Live. Pero por favor, no se olviden que es en la página de YouTube de nuestra congregación. Tenemos un playlist que se llama Enciende. Y este programa va a estar también en YouTube. Por si no lo pueden ver por medio de Facebook, siempre lo pueden ir a YouTube. Y no olvidarse también, si no lo han hecho todavía, de suscribirse al canal de la iglesia. Y también darle like y compartirlo para que el mensaje del Señor siempre sea expandiéndose. Poner la campanita también para las notificaciones. Sí, en cierto, hacerle un click ahí a la campanita para que cada vez que la iglesia tiene una transmisión, ustedes pueden recibir las notificaciones de que y se puedan conectar en vivo con nosotros. O sea, como se pueden dar cuenta, estamos en vivo. Así que esperamos que ya se hayan puesto cómodos. Y como les decía, estamos tocando un tema muy bonito. Y me gustaría comenzar con Salmos 100. Creo que Salmos 100 es un Salmo que es muy conocido, es usado bastante en el tiempo de adoración. El último episodio que hablamos de la adoración, que era una de las disciplinas que teníamos. Y me gustaría comenzar con este Salmo. Si tienen su Biblia, yo voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Y Salmos 104 dice, Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, delen gracias y alaben su nombre. Y miren el versículo 5. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Así que todos yo creo que sabemos que el Señor ha sido muy bueno hasta el día de hoy. Hasta podemos venir a decir, Jehová, hasta este día nos ha ayudado. Nos ha permitido llegar hasta este momento. Y sabemos que el amor de Dios permanece y es un amor inagotable. Y lo más bonito, como dice al final, es de generación en generación. Entonces, Dios no quedó en las generaciones antepasadas. Dios no va a quedar en la generación de hoy, sino que Dios también va a seguir de generación en generación. Así que nosotros tenemos un corazón agradecido porque hemos visto la fidelidad de Dios. Amén. Creo que cada uno de nosotros podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Sí, creo que eso es verdad. Y creo que algo que dijiste hoy es que este tema de hoy se aplica y se une bastante al tema anterior de la alabanza. Y es algo que nosotros tenemos que practicar. Así como el alabanza es un estilo de vida, el ser agradecidos también es algo que se tiene que practicar. Volver parte de nuestra identidad. Que la gente donde nosotros vayamos pueda reconocer que nosotros somos personas agradecidas. Son cosas tan fáciles como el dar las gracias por cuando nos dan, nos pasan algo. Y son cosas que como maestro también recalco bastante en los muchachos. Cuando piden algo les digo, hay dos palabras, hay dos frases que tienen que siempre decir. Por favor y gracias. Porque eso va a hacer que la gente también sea mucho más amable con nosotros y pueda también abrirse más con nosotros. Y son cosas que poco a poco se han ido perdiendo. Pero necesitamos retomarlas, las cosas buenas tenemos que retomarlas, tenemos que conservarlas porque es tan importante. Y realmente en los Salmos hay tantos, hay tantos versos que me gustan del agradecimiento. Y uno de los capítulos que más me gusta del agradecimiento en Salmos está en el Salmo 107. Y el verso 1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre, dice el verso 1 de Salmo 107. Y el Salmo 8 dice, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Y son cosas que dicen que empezamos a dar gracias a Dios, así como dice también Salmo 100, verso 4. Dice que entramos con acción de gracias por las puertas y después, después de que entramos con acción de gracia, después cambiamos a la alabanza para ir por sus atrios. Entonces son diferentes cuando nosotros entramos, tenemos que entrar con ese corazón agradecido, con esa acción de gracias. Así como también dice en el Salmo 107. Ten gracias a Dios porque Él es bueno y su amor perdura para siempre. Y después dice, y den alabanza y vayan a sus atrios con alabanza. Dice el Salmo 104 y el Salmo 107.8. Dice que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Entonces por eso creo que van de la mano el dar las gracias y la alabanza en sí. Por eso es bien importante que nosotros entendamos esto y creo que estos son capítulos y versos que escribe el salmista para recordarnos que nosotros tenemos que ser agradecidos. Y eso hemos estado hablando de las diferentes disciplinas, ¿verdad? Y yo creo que el ser agradecido es una de las disciplinas que tenemos acceso de practicarlo todos los días. Tenemos la posibilidad de no solamente ser agradecidos en el domingo, ¿verdad? En la iglesia o con hermanos en la iglesia, sino que nuestro agradecimiento a Dios también se abre la oportunidad a nosotros ser agradecidos con otras personas. Amén. Creo que es una de las éticas. Como tú decías, tú le enseñas a tus estudiantes a decir gracias, ¿no? Por favor y gracias. Y creo que viendo eso, esas son las palabras clave, yo creo, como dicen las palabras clave, cuando te piden algo y tú le dices cuál es la palabra clave, ¿no? Y ya se saben que es el por favor y el gracias. Entonces, si nosotros vemos el agradecimiento va más allá de nosotros. Quizás nosotros como cristianos se puede decir que es demandado a nosotros ser agradecidos. Creo que eso es algo que nosotros como cristianos tenemos de reconocer y ser agradecidos en todo, ¿no? La Biblia nos dice que seamos agradecidos en todo. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, nos dice, Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, nosotros que pertenecemos a Cristo Jesús, tenemos que ser agradecidos en toda circunstancia. No agradecidos cuando todo nos va bien, cuando nos sentimos bien, sino que ser agradecidos en toda circunstancia. Circunstancia puede ser traducido a situaciones, a problemas, a conflictos, pero yo creo que por eso es una disciplina. Porque no fácilmente te sale ejercerla en el momento, sino que constantemente tienes que estarla practicando para que se convierta en un estilo de vida. No de la noche a la mañana, en un momento difícil, dices gracias. Imagínate no tener quizás cualquier, no tener trabajo, creo que estábamos hablando del trabajo, no tener trabajo, pero decir gracias porque no tengo trabajo. Y yo creo que se toma un poquito de más fe de poder ver lo que Dios está haciendo en esa temporada de que tú no tienes trabajo. Yo creo que algo que vemos es esa disciplina de poder ser agradecidos en todo tiempo, en toda circunstancia. No solo en noviembre, no solo el cuarto jueves del mes de noviembre, no solo aquí en Estados Unidos, sino que todos los días. Y no solo por decir un día, sino que es también decirlo día, mañana, noche, mediodía, las 24.7. Tenemos que ser agradecidos en cada momento, ver a Dios en eso y decirle gracias Dios. Fíjate que yo estaba leyendo a uno de los comentaristas bien famosos. Yo estaba leyendo un testimonio de Matthew Henry. Matthew Henry, sí. Y él es uno de los comentaristas de la Biblia más famosos y él decía que él había pasado una situación y fue que le habían robado su cartera. Y en esa noche del día que le robaron su cartera, él se fue y escribió en su diario. Y él escribió cinco cosas por las cuales estaba agradecido. Y una era de que estaba agradecido que aunque le habían robado su cartera, no le habían quitado la vida. Y yo digo, like, es cierto, porque quizás los ladrones pudieron llegar al punto de quitarle la vida, pero solo se robaron su cartera. Lo otro, el segundo punto era que a pesar de que le robaron su cartera, pues no se habían robado mucho. Lo tercero, si no me equivoco, era de que él estaba agradecido que le habían robado la cartera y que no había sido él el ladrón. Y uno se queda, like, son cosas que no piensas en ese momento. Y dio otras dos más y me puso a meditar mucho que yo digo, like, es cierto, like, en todas circunstancias siempre hay algo de qué darle gracias a Dios. Amén. ¿Cómo? Si, digamos, tuvimos un accidente. Gracias, Señor, por el accidente, pero todavía estoy viva. Se me ponchó la llanta. Gracias, Señor, que se me ponchó la llanta y no me pasó nada. Entonces, es tratar de ser más optimistas. Pero en muchos momentos somos bien pesimistas. Siempre nos enfocamos en lo negativo. Y yo creo que una de las cosas que los seres humanos tenemos es que primero se nos activa más lo negativo, se nos activa más el subir nuestras defensas. Rápido subimos las barreras y comenzamos a enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que no pudimos hacer o cualquier cosa, pero menos en lo que el Señor nos ha permitido hacer en este momento. Yo creo que a veces llegamos a ver puntos de que tú dices, ok, tal vez no he alcanzado todo lo que he querido alcanzar, pero gracias a Dios ya no estoy donde estaba antes. Son cosas de, son diferentes puntos de vista. Obviamente si eres una persona como pesimista, obviamente es permitir que Dios trabaje tu corazón para poder ver lo positivo de toda cosa negativa. Así es, y estabas hablando de Matthew Henry y me acordaste de algo que pasó y tú estabas ahí. Fue uno de nuestros viajes misioneros a Nicaragua, donde me robaron una maleta, un backpack, con una tableta y la Biblia y las notas y ropa y mi pasaporte, todo. Y eso fue la primera noche que llegamos a Nicaragua. Me acuerdo que una de las cosas que entendí en ese momento fue darle gracias a Dios. Y sé que es un poco difícil que la gente lo entienda así, pero también dije, Señor, que esto ayude a la persona que se llevó las cosas, que por lo menos ayude a leer la Biblia y que vea las notas. Pero claro, yo también estaba en problemas en ese momento, ya me dejó sin Biblia y me dejó sin notas para las créditas que tenía que dar. Y sin pasaporte. Y sin pasaporte también. Pero algo que aprendí de eso fue que el Señor restauró mucho más porque pudo dar los mensajes que necesitaba dar. Fue un viaje muy bendecido. Creo que la pasamos muy bien que el Señor realmente usó ese viaje para hacer de impacto. Y ahí también aprendí a ser un poco más agradecido y a encontrarle el punto bueno a las cosas. Es decir, Señor, aunque perdí todo esto, voy a poder de alguna manera verlo después. Y poco a poco el Señor ha ido restaurando muchas de las cosas que perdí ese día. Tengo la misma maleta ahora. Tengo muchas de esas cosas que poco a poco el Señor me las ha ido volviendo a dar. Pero lo que no volvió fueron las Biblias y las notas. Pero yo creo que eso va a dar un fruto mucho más grande del que nosotros podemos dar. Y por eso es que es importante también volver a este verso. Al verso 18 de 1 Tessalonicenses 5. Y dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo difícil. Muchas veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios. Que por qué Él quiere que nosotros seamos agradecidos. Y aún así, nosotros, una de las oraciones que más no sabemos que todo el mundo conoce es Mateo 6. También está en Lucas la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad. Así en la tierra, en mi vida, como lo es en el cielo. Y una de las voluntades de Dios para nuestra vida es ser agradecidos. Necesitamos aprender a ser agradecidos. Y como decías, en toda circunstancia. Muy importante. Y me acordaba también lo que decíamos la vez pasada de Job. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? De ninguna manera. De ninguna manera. Solamente recibiremos lo bueno y no lo malo de Dios. Porque Él quiere ver realmente dónde tenemos nuestro corazón. Y esto es bien importante. Que nosotros entendamos que esta es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Por eso es que es una de las disciplinas que necesitamos tener en nuestra vida. Porque si nosotros queremos agradar al Padre y hacer su voluntad. Porque eso es agradar al Padre. Su voluntad es que nosotros seamos agradecidos en todo. Sí. Y esas son cosas que necesitamos nosotros aprender para poder vivir una vida que agrade más al Señor. Una vida que realmente quiera acercarse más a Él. Y ser esa persona agradecida. Una persona que realmente quiera adorar a Dios en su vida. Y por eso es bien importante que nosotros entendamos no solamente el ser agradecido en todo tiempo. Sino por qué. Porque es la voluntad de Dios. Y en eso que tú estabas diciendo también. Muchas veces damos gracias a Dios porque se nos ponchó la llanta. Nos estrellamos o le pegamos a un venado o muchas de esas cosas que pasan. De pronto nos quedamos encerrados. Se nos queda la llave en algún lado. Y son cosas que nos pasan a todos creo. Pero en esos momentos ¿qué es lo que decimos? Necesitamos entonces empezar a reflejar en esos momentos ¿qué es lo que yo digo cuando algo inesperado me ocurre? Porque esas circunstancias siempre van a ocurrir. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? Al estar pasando por esas circunstancias. Ahorita que estábamos hablando de poncharse las llantas ¿verdad? Me recordó a un momento donde estaba con mi hermana menor y se nos ponchó la llanta. Y recuerdo que le hablamos a mi mamá. Y yo creo que mi mamá está orando ¿verdad? Dios mándales un ángel que les pueda asistir. Porque ni una de las dos le ha cambiado llanta anteriormente. Pero existe una plataforma bien usada por Dios que se llama YouTube. Que hay tutoriales. Y recuerdo que mi hermana bien atrevida ¿no? Dijo ¿por qué no lo hacemos? Y pues ¿cómo no? Pero al final bueno lo pudimos lograr entre las dos. Nos apoyamos. Y es cierto obviamente tú dices ponchar una llanta. Piensas quizás en el costo que hay para reparar la llanta y todo eso. Pero viéndolo después tú dices ok si esto surgió y no había nadie que nos podía ayudar. Gracias a Dios no estaba ni mi hermana sola ni estaba yo sola. Sino que las dos nos pudimos apoyar. Pero en ese momento pasamos un momento de risa se puede decir. Riéndonos que no podíamos pero estábamos aprendiendo. Y al final aprendimos algo. De cambiar una llanta. No digo que soy perfecta. Pero por lo menos sé ir a YouTube y buscar tutoriales para cambiar una llanta ¿no? Y me recordaste ahorita que mencionabas de ese viaje a Nicaragua. Y este muchas veces estas circunstancias pasan y tú puedes quizás no ver a Dios en el momento. Pero algo que yo trato y me enfoca a saber que Dios está en el asunto es cuando pasan cosas inusuales ¿no? Cosas donde te dices tú en lógica esto no fuera ¿no? Y te lo comento en este punto porque tú sabes muy bien en ese viaje pues y acá Gladys comentaba ¿no? Que fue una donación que ustedes dos hicieron. Si no saben a ella también le robaron la maleta fuimos los únicos dos. Los únicos dos fuimos Gladys y yo. Ella quedó sin ropa y yo quedé sin la Biblia y el pasaporte. Y mi maleta estaba con la de ustedes. Y ahí vemos ¿no? De que tú dices siempre... El señor tiene favoritos. El señor no tiene favoritos. Pero gracias por eso. No, no, pero aquí viene este quizás si tu corazón no fuera estado correcto, si tu corazón este no fuera escuchado que aprender una lección de respeto, ser agradecido ¿no? En eso o ver más allá de lo que pasó. Tú fueras dicho eso, pero porque ahí mal no le pasó y a nosotros sí, Dios tiene favoritos. Pero por eso el ser agradecido uno tiene que tener el corazón sano. Amén. Cuando nosotros somos más agradecidos, tenemos más salud interna. Y es porque no podemos funcionar con un corazón dañado y tener agradecimiento. Cuando nuestro corazón está lleno de agradecimiento, nuestro corazón ha sido sanado en las áreas que Dios necesita sanar. Pero ver en eso de que nuestras maletas, las tres maletas de nosotros estaban juntas. Y creo que mi maleta cayó al piso y ellos la recogieron y la volvieron a meter porque estaba llena de lodo ¿no? Y mira que agarraron las maletas de ustedes. Yo creo que, bueno, quizás ellos necesitaban tus notas, tu Biblia y lo demás que tenían. Dios sabía que tú ibas a poder obtener lo demás. Gladys pudo recibir la bendición de tener ropa nueva en ese viaje porque ella quedó sin ropa. Y no, y quizás en ese momento no era mi proceso de pasar esa situación para aprender una lección de Dios. Quizás mi proceso de llegar a tener un agradecimiento a Dios quizás fue en otra situación. Entonces ahí vemos la mano de Dios en la situación. No es que Dios tenga favoritos, porque la Biblia nos dice que Dios no tiene favoritos, está en romanos, sino de que todos tenemos diferentes temporadas y diferentes procesos. Entonces no nos comparemos. Tú trajiste un buen punto. Sí, era una broma. Sí, sí. Pero ese es el buen punto. No compararnos con los procesos de otras personas. Dios trabaja diferente con cada uno de nosotros. Y Dios nos puede dar la misma lección, pero no pasamos el mismo proceso para obtener la misma lección. Exactamente. Y no solamente eso. De pronto nuestro corazón no estaba en el mismo lugar. Y por eso Dios entiende en qué momento nos va a probar. Pero algo que entendemos es que las pruebas son de Dios, vienen de Él. Y son cosas que Él utiliza para crecer, para nuestro crecimiento. Y como dijiste, vienen en diferentes formas. Ya porque estuvimos en el mismo viaje y tuvimos una situación similar, no quiere decir que entonces a mí se me haya pasado y a ella no. Después pudieron venir situaciones y vinieron situaciones en las que ella se encontró en igual circunstancia. Y yo no pasé por algo igual. Entonces pues son cosas que necesitamos entender para que todos nosotros entendamos que Dios en algún momento u otro va a usar diferentes situaciones, circunstancias, procesos para pasarnos por algo así. Y por eso decimos que esto tiene que ser una disciplina, un hábito que nosotros tengamos para que cuando lo pasemos nosotros reaccionemos de la manera correcta que Dios quiere que nosotros reaccionemos. Porque si no, entendemos también que Dios es un Dios como maestro también. Que si nosotros fallamos la prueba, Él en algún momento no la va a volver a hacer para ver si la pasamos o no. Y aunque la hayamos pasado, no quiere decir que eso ya nos libre de situaciones similares. Amén. Y eso me lleva al otro punto, ¿verdad? De unos versículos que teníamos y es Filipenses 4.6. Filipenses 4.6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. En esa situación, ¿oraste? ¿Le dijiste a Dios lo que necesitabas? Me imagino que sí, porque dice que ya lo obtuviste de nuevo. Sí, sí me acuerdo porque cuando estaban ahí y estamos esperando la policía, busqué alejarme un poco para poder tener un momento con Dios, así sea cinco minutos y decirle, bueno Dios, tú sabes lo que estás haciendo, porque no creo que me hayas traído hasta aquí, hasta Nicaragua, a que yo quede mal o que lo que tengamos que hacer no dé resultado y no dé fruto. Entonces fue lo que dije fue, Señor, esto fue algo que pasó y pues más que todo, para ser sincero, yo estaba preocupado por la prédica. Yo dije, Señor, ¿qué es lo que me vas a dar? Pero ya cuando pasó lo de la prédica, ya después estaba más preocupado por lo del pasaporte, después ya todo se arregló, pero poco a poco fue ese proceso. Sí, imagínense que acá el versículo nos deja saber, denle gracias por todo lo que él ha hecho. Si nosotros sacamos cuenta de todo lo que Dios ha hecho, honestamente no hay palabras para decirle a Dios lo tan agradecido que deberíamos estar. Y muchas veces nos enfocamos más en las cosas que no hemos obtenido, en las cosas que no tenemos, en las cosas que deseamos o que puede ser que Dios no nos ha contestado. Y eso nos hace volvernos que nos quejamos, que no tengo, que no puedo, que esto y lo otro. Y en vez de tener en nuestros labios agradecimiento a Dios por lo que él hasta el día de hoy nos ha permitido hacer y obtener o lo que él ha hecho en nosotros, nos enfocamos en otras cosas y esas otras cosas comienzan a tomar el lugar primario en nuestra vida de que a veces nos afanamos para obtener eso que todavía no hemos tenido. Y el versículo comienza diciendo no se preocupen por nada, pero nosotros sí nos preocupamos porque todavía quizás no hemos obtenido lo que hasta el día de hoy pensamos que ya teníamos que haber obtenido. Nos dejamos guiar por la sociedad en lo que la sociedad nos dice que hasta este punto nosotros deberíamos de hacer, decir o ser, ¿no? Y nos desenfocamos en lo que el Señor nos ha permitido hacer, porque todo lo que nosotros hacemos es porque Dios nos permite hacerlo, porque a Dios se le ha placido, porque Dios ha querido que nosotros hagamos todo eso, pero nos olvidamos de darle gracias a Dios y nos quejamos. Yo sé que quizás hemos escuchado que dicen cuenta tus bendiciones, de contar, ¿verdad? De numerarlas, tus bendiciones, pero más bien a veces hacemos cuenta de lo que no tenemos. Me falta esto, necesito hacer esto o esto y cuándo y todo eso, ¿no? Pero Dios quiere que nos enfoquemos en lo que Él nos ha permitido obtener hasta hoy. Así es. Like Mateo 6 también nos recuerda de que no nos enfoquemos en lo que ha de venir el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Pero muchos de nosotros, ¿verdad? Like, incluyendo mi persona, ya me gustaría saber el futuro, me gustaría ver más allá y ya tener el plano de toda mi vida y decir, oh, voy a ir por este camino, ya a este punto ya voy a llegar, después falta el otro punto. Pero con Dios no funciona así. Él es arquitecto y Él tiene el plano de nuestra vida completamente ya hecho, pero Él sabe cómo Él nos va a ir revelando esos planes que Él tiene en nuestra vida. Y nosotros tenemos que confiar en Él, tener esa fe en Él, de saber que aunque nosotros no vemos lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Siempre tener un corazón y en el corazón también agregamos un espíritu agradecido con el Señor. Ahora, son cosas que pasan frecuentemente porque nosotros como humanos nos gusta olvidarnos. Y creo que por eso es tan importante que el Señor nos recuerda que tenemos que vivir con ese agradecimiento. Son cosas que si nosotros no vivimos agradecidos, entonces se nos olvidan. Y como dices, nos quejamos, venimos a compararnos también con los demás. Es que porque ellos sí y yo no, cuando no empezamos a enumerar esas bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y como seres humanos somos olvidadizos realmente, somos bastante olvidadizos porque en la Biblia y en nuestras vidas podemos decir de muchas veces que nosotros no hemos sido agradecidos con Dios ni con las personas. Creo que si todos pensamos en esto, podemos traer esto a nuestra mente. Y por eso es que es importante que nosotros entendamos que es la voluntad de Dios que nosotros seamos agradecidos en toda circunstancia. Y no solamente eso, sino que no nos afanemos. Que eso también trae una cosa de... Aquí dice, no se preocupen. En la Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, presentad vuestras peticiones con toda suplica y ruego. Con acción de gracias a Dios. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros tengamos ese corazón agradecido para que no nos preocupemos, para que no andemos afanados, para que no andemos buscando cosas que no son. Porque muchas veces nosotros buscamos las cosas que no nos convienen al ser desagradecidos y al no enumerar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Algo que, tocando en este punto de que enfocarnos en las cosas, quizás que no tienen mucha importancia y no tener un espíritu agradecido, me lleva a la historia de los diez leprosos. Y eso lo podemos encontrar en Lucas, en Lucas 17, les voy a leer del 11 en adelante, nos habla la historia de los diez leprosos que le clamaron a Jesús, le decían, ten misericordia de nosotros. Ellos estaban buscando una sanidad. Y en el Antiguo Testamento, en Números, leemos en Números, en Levíticos 13, 46 o en Números 5, 2, nos habla de cómo los leprosos en ese tiempo eran apartados de la sociedad. Ellos eran rechazados, eran excluidos. Ellos no podían estar en el mismo acampamento que las personas que estaban sanas. Ellos tenían que ser removidos y llevaban a un lugar que estaban excluidos, donde no podían compartir con nadie más, más que con otros leprosos que estaban ahí. Y había un rechazo de la sociedad para ellos. Entonces, estas personas venían y le clamaban a Jesús. A Lucas 17, comenzando el versículo 11, dice, Jesús los miró y dijo, Jesús, Y viendo esta historia, me lleva mucho a ver, si nosotros vemos estas personas, estos días tenían una necesidad. Así es. Y era la necesidad de ser sanados físicamente. Jesús no vino, impuso mano, lloró y les dijo en el nombre de Jesús, son sanos y automáticamente se fue la lepra. No, sino que Jesús vino y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Cuando Jesús le dio esa palabra, estos hombres todavía tenían la lepra. En lo que ellos se fueron, obedecieron y se fueron camino a presentarse a los sacerdotes, fue que su cuerpo fue sanando. Y lo interesante aquí es ver que de los 10, solo uno al darse cuenta que estaba, que había sido sano, regresó a Jesús y alabó a Dios. Exclamó y le dio, dice que estaba agradecido por lo que Jesús había hecho. Si recordamos lo que nos decía Filipenses 4, 6, al final decía que seamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Y entonces vemos aquí este ejemplo de este samaritano, dice que era un extranjero, un samaritano. Regresó a Jesús y le dio gracias al darse cuenta lo que Jesús había hecho. Este hombre no llegó hasta donde los sacerdotes, sino que en medio camino, cuando él se dio cuenta, él se regresó a Jesús. Y viene Jesús y dice, ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10? Y eso me, honestamente, al leer esta historia me ministraba mucho. Una, es que Jesús sabía lo que iba a pasar. Este, lo otro es ver cómo muchas veces podemos caer en lo que es seguir una religiosidad. Y es por pensar, Jesús les digo, vayan donde los sacerdotes. Y ellos obedecieron, ellos obedecieron lo que Jesús le dijo, pero este, al ver la acción de este hombre, que no llegó hasta el punto de presentarse a los sacerdotes, sino que regresó. Y después cuando dice que Jesús dijo, no sane a 10, ¿dónde están los otros 9? Me llevó a pensar de que Dios siempre está pendiente de nosotros. Dios sabe lo que él ha dicho, lo que él nos ha hecho a nosotros. Y él pudo haber nomás tomado al que regresó, pero él dijo, ¿dónde están los otros? Reconociéndolos, dándoles saber a ellos que él los notó, que él sabía que eran 10, que no solo era uno. Y después cuando dice que Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Me ministraba en el punto de ver que Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Y es cierto, ellos estaban buscando una sanidad externa, ¿no? Y Dios se la dio, no le impuso mano y en el momento que oró se dio, sino que en la fe de que ellos caminaron hacia los sacerdotes, a presentarse a los sacerdotes, fueron sanos. Pero al este hombre regresar, mostró su fe, no solamente de la sanidad externa que Dios había hecho, sino de la sanidad interna. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Cuando nosotros tenemos agradecimiento en nuestro corazón, estamos más sanos internamente. Y este hombre samaritano, este hombre extranjero, mostró eso, de que Dios no solo le dio su sanidad externa, pero también hizo una sanidad interna que lo llevó a poder reconocer quién había hecho el milagro. Sí, porque nosotros podemos ver a los otros nueve y recibieron su milagro. Quizás ellos fueron sanos externamente, pero quizás llegaron a físicamente ser sanados, pero tener un corazón que todavía no llegó a ser sano, al no reconocer quién había hecho el milagro. Y hemos tocado anteriormente en los episodios anteriores ese punto de que muchas veces nosotros llegamos a la iglesia con necesidad. Venimos a los pies de Cristo con necesidad y quizás venimos exclamando lo que estos hombres le estaban diciendo a Jesús, que tuviera misericordia de ellos, que tuviera compasión de ellos y que quizás hemos venido. Dios, perdóname, Dios, ten misericordia de mí, Dios, estoy pasando situaciones, ayúdame, venimos con un corazón angustiado a los pies de Dios y quizás Dios viene y nos da el milagro de lo que nosotros hemos necesitado cuando venimos a sus pies. Pero de ahí que una vez que recibimos el milagro, nos olvidamos de Dios y seguimos con nuestra vida y Dios no está interesado en solamente darnos el milagro externo, sino también el milagro interno, que es el más importante, la condición de nuestro corazón. Y lo hablábamos en el episodio anterior conforme la alabanza, que es la manera de que nosotros alabamos. Es una condición en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar sano para nosotros alabar a Dios, para nosotros seguir en estas disciplinas. No la vamos a hacer si no hay una sanidad interna en nosotros. Nosotros podemos comenzar estos rituales, podemos comenzar esta vivir una vida religiosa, pero honestamente nuestro corazón estar completamente lejos de Dios. Y llega un momento, llega la circunstancia y nos hacemos para atrás, porque pensamos que estamos con Dios, nada malo nos va a pasar. Porque estamos con Dios, todo nos tiene que ir bien y la vida es un color de rosa, sin saber que toda circunstancia que pasa es para formación de nuestro carácter, para que cuando nosotros vengamos a ser plantados y estemos firmes en la roca, que venga el viento, que vengan los huracanes, que vengan los tsunamis, o venga lo que venga. Nada nos va a mover de donde nosotros estamos. Pero para poder llegar a ese punto, tenemos que pasar procesos que nos vayan forjando a nosotros a poder estar firmes. Así es. Y ahora que hablas de eso, en la Biblia, Jesús sanó a mucha gente, tuvo muchos milagros que él hizo, pero al final de eso, cuando él fue crucificado, él fue crucificado solo. Dice que todos sus discípulos se dispersaron, él no tenía a nadie, y hasta los mismos leprosos que sanó, hasta este samaritano, toda la gente que él hizo grandes milagros en medio de ellos, esta gente estaba buscando al salvador de la situación, de la circunstancia, no un salvador de nuestra vida, de nuestra condición humana que es mala. Nosotros tenemos que entender algo, nosotros la salvación que necesitamos no son de las circunstancias, no son de las situaciones, de la enfermedad, de la situación financiera, es de nuestra naturaleza pecaminosa, es de nuestra propia concupiscencia. Es que eso es algo que nosotros tenemos desde que nacemos, de nuestra carne. Nosotros necesitamos ser salvos, necesitamos un milagro mucho más profundo, y por eso muchas veces los milagros más grandes son los del corazón. Cuando el Señor transforma vidas, cuando el Señor transforma corazones, eso es lo que pasa, porque otra de las cosas que a mí también me impacta, es que cuando Jesús alimentó a los cinco mil en Juan 6, y le dieron los cinco panes y los dos peces, la forma en que los multiplica es increíble. Dice el verso 11, Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente, después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Y lo único que él hizo, él no oró por multiplicación, él dio una oración de agradecimiento al Padre por la provisión, y de ahí empezó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y también estábamos hablando en el capítulo anterior de las mujeres que ungieron los pies del Señor. Y hablamos de María, la hermana de Lázaro, Y hablamos de la mujer en la casa de Simón, el fariseo. Y entonces, si nosotros miramos en Lucas 7, algo que ellos estaban diciendo es que, uff, si él fuera profeta, él entendería quién es el que lo está tocando. Es del verso 36 al 50, pero no lo voy a leer todo. Quiero leer solamente los del 47, porque todo el mundo, Simón y todos los que lo estaban acompañando, ellos pensaban dentro de sí, si él fuera profeta, él sabría que esa mujer es una mujer impura, él no debería dejar que ella lo tocara, porque es impura. Y lo que decíamos de la lepra, también en Números y en Deuteronomio, en Levítico y en Deuteronomio, tenían esas leyes que era una cosa de purificación externa. Y el Señor no estaba buscando la purificación externa, estaba buscando la purificación interna. Amén. Porque eso es bien importante. Y dice aquí, en el versículo 47, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y quisiera de pronto cambiar también esa palabra amor en este, por agradecimiento. Por eso ella me demostró tanto agradecimiento, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco agradecimiento. Y son cosas que necesitamos entender. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que vivamos una vida agradecida para esas cosas que le ha hecho en nuestra vida, que nadie más puede ver. Solamente hay cosas muy personales que son entre Dios y nosotros. Y nadie más las sabe. Y creo que por eso también nosotros tenemos que estar agradecidos. Por esos momentos, esos tratos, esas cosas que Dios hace en nuestra vida. Que nosotros empezamos a ver mucho más el cambio en nosotros, que de pronto otros en nosotros. Y son cosas que tenemos que entender. Y cuando hablaste de los leprosos, me acordaste también de Naaman en Segunda de Reyes 5, que siendo un comandante del ejército de Aram, él no creía en Dios, pero escuchó a una de sus siervas o la sierva de su esposa, que le dijo, hay un profeta en Israel que te puede sanar. Y el profeta era Eliseo. Y cuando él fue a Eliseo, Eliseo ni siquiera quiso venirle a él. Él le mandó su sirviente, Jesse. Y Jesse le dijo que se bañara en el río Jordán siete veces. Y él estaba, él no le gustó. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes, pueden mirar toda esta historia. Pero me gusta que después de que él, lo convencieron sus sirvientes a bañarse en el río, que fue algo que, si lo pensamos, fue algo que fue penoso para él. Él tuvo que estar desnudo y entrar siete veces al río. Una vez y salir, otra vez y salir. Y lo veían, lo estaban viendo todos sus sirvientes. Y quien estuviera pasando por ahí, lo pudo haber visto. Pero el Señor hizo el milagro en la vida de Nadamán. Y él entendía también que él no era puro. Por eso, por ser leproso. Pero el Señor lo purificó. Y por eso, en el verso 15. Dice, después Nadamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él. Y Nadamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que te ruego que aceptes un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Nadamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Y ahí podemos ver el agradecimiento de Nadamán. Pero también la perspectiva que tenía Eliseo. Diciendo, el que lo sanó fue el Señor. Si yo acepto algún crédito, algún regalo por lo que Dios ha hecho en la vida de Nadamán, entonces yo me estoy atribuyendo cosas que no son mías, son de Dios. El único que nos puede sanar, el único que puede cambiar esto es Dios. Y si siguen leyendo, ahí mismo Nadamán también dijo, de ahora en adelante voy a servirle al Señor. Solamente a él le voy a servir. No voy a dejar que nada más me desenfoque del agradecimiento y de qué ha hecho Dios en mi vida. Ahora, pensándolo eso en nosotros, ¿será que nosotros somos así? ¿Será que nosotros realmente cuando Dios nos da un gran milagro? Venimos delante de Dios a decirle, Señor, yo quiero agradecerte, pero te voy a servir no por el milagro, sino por quien tú eres. Y por eso, algo que dijimos es que el agradecimiento va de la mano con la adoración. Porque algo que pasa es que ahí dice, la Biblia dice, que tenemos que darle gracias a Dios por lo que ha hecho. Ahí también dice en Filipenses 4.6, dice que le damos gracias a Dios por lo que él hace. Pero a él se le adora por quien él es. Amén. Por eso es bien diferente que nosotros entendamos que el agradecimiento es parte de la adoración, pero la adoración va mucho más profundo que el agradecimiento. Necesitamos entender que el agradecimiento nos lleva a ese lugar donde nosotros podamos empezar a adorar a Dios por quien él es, no por lo que él hace. A Dios se le da gracias por lo que hace, pero se le adora por quien él es. Así es. Y el versículo siguiente a Filipenses 4.6, es el versículo 7, y dice, Así experimentará la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Creo que en estos últimos predicas en la iglesia hemos aprendido conforme la mente. También hemos aprendido conforme lo del corazón, ¿no? Y ver esto, el único que va a poder cuidar nuestro corazón y nuestra mente es Dios. Nadie más. Amén. Y ver que dice que así experimentaremos, ¿cómo así, no? Pudiendo nosotros ser agradecidos y reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una vez que nosotros reconozcamos todo lo que Dios ha hecho hasta este punto de nuestra vida y tenemos un corazón y un espíritu agradecido, vamos a poder experimentar esa paz. La paz no viene porque no nos pasan circunstancias. La paz viene porque viene de Dios, no porque no tengamos circunstancias. Entonces, situaciones, circunstancias, problemas, conflictos, siempre los vamos a tener. Amén. Siempre van a ver. Pero una vez que nosotros lleguemos a reconocer quién es Dios en nuestra vida y saber que así como Dios está con nosotros en los momentos buenos y también Dios está con nosotros en los momentos malos, va a llegar una paz a nuestro corazón que no va a entender por qué tenemos una paz y tenemos tantos problemas. Amén. Pero esa es la paz de Dios. Y vamos, ¿por qué? Porque es Dios quien cuida nuestro corazón y nuestra mente. ¿Y qué es un espíritu agradecido? Un espíritu agradecido es un espíritu quebrantado. Amén. Es un espíritu que reconoce su necesidad de Dios. Un espíritu que no solamente está, digamos, dentro de la carne literal, sino que un espíritu que se conecta al espíritu de Dios y llega a tener ese agradecimiento con Dios. Yo sé que estamos en momentos de Thanksgiving, como se dice, o de acción de gracia, pero que no solo sean en estos momentos que nosotros estemos agradecidos, sino que sea en todo momento que nosotros seamos agradecidos. Y seamos agradecidos con las personas que el Señor nos ha permitido conocer o con las personas que Dios nos ha permitido compartir o con la familia que tengamos. Seamos agradecidos, seamos personas agradecidas. Que si las personas no llegan a conocer algo de nosotros, que conozcan que somos personas agradecidas en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Amén. Y con toda persona. Entonces, creo que el Señor quiere, me gustaría pensar que Dios quiere mostrarse que Él está en todo en nosotros. Dios está en todo lugar. Dios está en todo momento. Dios nos está recordando dónde Él se encuentra. Y Dios, si nosotros tenemos un corazón agradecido, Dios está ahí en ese corazón. Y no solamente es porque las cosas nos va bien. Yo sé que siempre lo decimos, ¿verdad? Pero es un recordatorio. No es porque todo te vaya bien, tú estés agradecida con Dios. No es tan bien como tú decías. No es por lo que Dios te dé o lo que Dios hace, sino por quien Él es. Amén. Que nosotros vamos a ser agradecidos porque conocemos quién es nuestro Dios. Dios y no es a, leíamos anteriormente que es un Dios de generación en generación, pero que sea también un Dios personal, nuestro propio Dios. Que cada uno de nosotros llegue a tener un encuentro personal con Dios y conozca a Dios personalmente. No por lo que alguien te ha dicho, no por lo que tú viste que Dios hizo en otra persona, sino por lo que tú has escuchado de parte de Dios, de quien Él es. Tu intimidad con Dios, tu relación con Dios, de poder ser agradecidos porque a pesar de que somos pecadores, Dios aún así nos busca en querer establecer una relación íntima con nosotros. Y eso es porque la Biblia nos dice que el pago del pecado es muerte. Y yo creo que cada día nosotros pecamos y aún así estamos vivos. Aún así, Dios todavía nos está buscando y todavía quiere establecer esa relación con nosotros. Y todavía nos está enseñando en cómo nosotros podemos llegar a profundizar esa relación. Cómo profundizamos nosotros la relación con Dios. Son las disciplinas que el Señor nos ha estado enseñando por medio de este podcast. Orar, leer su palabra, tener un tiempo de oración y ahora es tener un tiempo de agradecimiento. Y yo quiero también recalcar eso con tres pasajes que hay en Colosenses. Colosenses 2, 6 y 7 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Dice, todo lo que hacemos tiene que ser edificado sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Por eso es tan importante que nosotros sigamos los pasos de Cristo. Y lo que quería también llevarlos a ese, en ese pasaje en Juan 6, es que los milagros que Él hizo muchas veces era dándole gracias al Padre. Y por eso dice que aquí, arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. También dice, aquí mismo en Colosenses 3, 15 y 16, dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Entonces, enséñense y aconseguense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales de Dios con un corazón agradecido. Y en Colosenses 4, 2 dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y son estas disciplinas que hemos hablado. Que aquí Pablo le está diciendo a los Colosenses, la adoración con corazón agradecido. La oración con corazón agradecido. La vida completa, nosotros la tenemos que vivir con corazón, con un corazón que rebose de gratitud. Si nosotros fortalecemos nuestra fe en la verdad que se nos enseñó y arraigamos. Realmente echamos raíces en quien Cristo Jesús es para nosotros. Por eso es tan importante esta gratitud. Y algo que yo tengo de esto y sobre todo del versículo 4, 2, es que cuando nosotros dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón de gratitud. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado delante de Dios? Y esto, esto lo digo con, que es algo que el Señor me reveló y yo lo practico porque muchas veces nosotros llegamos delante de Dios. Y lo que hacemos primero es pedirle. Llegamos a pedirle a Dios. Y por eso necesitamos entender algo. Si nosotros somos personas de oración y personas que oramos más que una vez al día, le invito a que empiece este reto. Lo doy a todo el mundo que pueda dar. Que usted dedique uno de esos tiempos de oración no a pedir, sino a dar gracias. Solamente a dar gracias. Un día, no tiene que ser todos los días, pero un día a la semana que usted llegue delante de Dios a orar con Él y decirle, Señor, hoy no vengo a pedirte. Hoy vengo a darte gracias. Hoy vengo a darte gracias por este día, por quien tú eres en mi vida. Porque tú me escogiste a mí y yo no te escogí a ti. Porque tú fuiste el que me diste a mí los dones y los talentos y el intelecto y la vida. Soplaste en mí ese espíritu de vida. Porque tú eres el que me has traído a este país y me trajiste y nos trajo de diferentes países. Porque tú eres el que nos has mostrado tu verdad y el que nos has instruido en tu verdad. Y nos has ayudado a permanecer fiel. Porque si nosotros somos fieles es porque Él nos ha ayudado a ser fieles. No es porque nosotros seamos fieles. Te doy gracias porque tú has depositado en mí tu santo espíritu para que yo pueda ser luz y sal a las naciones. Para que yo pueda dar lo que tenga que dar. ¿Usted alguna vez ha hecho eso? Y esto es bien importante que nosotros tomemos este tiempo para nosotros ser agradecidos. Y se lo aseguro que a medida que usted empiece a dar gracias y tomar esa disciplina, su vida va a cambiar la perspectiva, va a cambiar la forma en que usted ve lo que Dios hace en su vida. Y por eso también va a ser mejor adorador. Va a ser hasta mejor en su oración, se lo aseguro. Porque muchas veces nosotros llegamos delante de Dios y no sabemos qué hacer. No estoy diciendo que pedirle a Dios sea malo. Lo que estoy diciendo es que lo pensé así y el Señor me lo reveló así. Si nosotros llegamos a donde nuestros padres solamente o donde nuestros amigos solamente a pedirle cosas. Sin ser agradecidos, sin dar regalos. ¿Qué tanto querrán nuestros padres y nuestros amigos estar alrededor nuestro? Ya. Y el Señor me revela, me mostraba esto, que nosotros necesitamos enfocarnos más en lo bueno que Él ha sido. Para que en esos momentos difíciles, cuando nosotros lleguen las pruebas, nosotros fácilmente el Espíritu también nos recuerde. Ey, tienes que ser agradecido. Tienes que tener un corazón que da gracias en todo momento. Y por eso es bien importante. Y creo que esto es un corazón que realmente quiere adorar a Dios. Que va a rebosar en esa adoración y en esa alabanza a Dios. Tiene que ser un corazón que también rebose en agradecimiento. Así es. Y eso es algo que honestamente tenemos que meditar frecuentemente. Y quizás nos tenemos que esforzar a ser agradecidos. En este punto, estamos tan acostumbrados a ser mal agradecidos, que ahora tenemos que permitir que el Señor nos haga un reset. Nos recete. ¿Resete? Resete. Nos recete nuestra mente, nuestro vocabulario de cambiar este, nuestro, nuestras quejas en agradecimientos. En que darle gracias a Dios, que quizás hasta darle gracias a Dios por lo que no nos ha permitido tener. Porque quizás no fuéramos buenos mayordomos y a Dios nos fuera dado todas las bendiciones. Quizás Dios nos está preparando para que cuando lleguen las bendiciones ya nosotros seamos buenos mayordomos. Quizás también si el Señor nos da lo que hubiéramos pedido, no estuviéramos dependiendo de Dios. Porque seríamos como toda esa gente en la Biblia y en la iglesia, que cuando Dios responde su oración y su petición, ellos, ok, gracias Dios, yo vine por mi milagro, no vine por ti. Así es. Y nos estuviéramos mal acostumbrados. Estuviéramos recurriendo a Dios como el Dios bombero. Sí. De que solo cuando lo necesitamos, verdad, venimos a Él. Pero no, el agradecimiento va más allá de que Dios nos puede dar. El agradecimiento va por lo que Dios es. Es ser agradecido que Dios no es como el ser humano. Porque el ser humano hoy está bien, mañana quizás no va a estar bien. Hoy te acepta, mañana no te acepta. Y Dios, a pesar de todas nuestras imperfecciones, Él siempre nos acepta tal como somos. Y eso es algo de que estar agradecido. Que Dios es Dios y Él es quien Él es. Así es. Así que creo que hemos llegado a este tiempo donde esperamos que haya sido de bendición y que el Señor les ministre. Les siga ministrando a ustedes a tener una mente agradecida, a tener un corazón agradecido, a tener un espíritu agradecido, a tener un cuerpo agradecido también, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Dios no solamente trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, no. Dios trabaja con todo nuestro ser. Y que nosotros podamos ser agradecidos con Dios con todo lo que nosotros somos. Porque somos parte de su creación. Él nos ha creado. Nosotros le pertenecemos a Él. Honestamente, si nosotros venimos a darle gracias a Dios, ya le pertenece todo eso a Él. Así que esperamos que sea esto de bendición. Esperamos que esta semana de Acción de Gracias ustedes puedan pasar un tiempo de agradecimiento a Dios y puedan pasar un tiempo con sus familias. Pero yo... Sí, y quisiera también recalcar algo rápidamente. Por favor, tomen pasos específicos para volverse agradecidos. Porque algo que a nosotros nos gusta hacer es se nos olvidan las cosas. Así como estábamos diciendo antes. Entonces, por favor, tome pasos específicos. Si usted quiere ser más agradecido con la gente, póngase un límite. Yo quiero dar por lo menos la gracias a cinco personas hoy o diez personas. Sean unos prácticos. Porque muchas veces la razón por la cual nosotros no aplicamos lo que conocemos de la palabra de Dios es porque no lo hacemos práctico. Decimos, oh sí, yo tengo que ser agradecido. Pero ya mañana se nos olvida. Mañana cuando ya que el servicio aquí en Estados Unidos es más temprano y se nos está haciendo tarde. ¿Qué tan agradecidos vamos a ser? Son cosas que necesitamos recordar siempre, constantemente. Y por eso necesitamos ser agradecidos para que no se nos olvide esto y hacerlo más práctico. Ponernos metas. Voy a orar hoy del agradecimiento o el martes o el miércoles o el jueves o el sábado o cuando sea. Y hacer cosas que hagan que nuestro hábito cambie. Que nuestra forma de pensar y actuar cambie. Porque de qué nos sirve escuchar tanta palabra si no la vamos a poner en práctica, si no vamos a hacer algo para que el Señor nos cambie. Y eso es algo que el Señor también ha puesto en mi vida y que necesitamos ser prácticos en la aplicación de la palabra en nuestra vida para que podamos medir que tan bien lo estamos haciendo. Y gracias porque mencionabas eso, algo que yo tenía en mis notas es que iba a tocar esto ahorita era el efecto dominó. Porque si Dios nos enseña algo, también Dios quiere que nosotros le enseñemos a otros. Lo que por gracia recibimos, por gracia damos, ¿verdad? Y el efecto dominó es que se toma solamente una persona que comience algo. Y yo sé que en el mundo, especialmente en estos momentos de ya de fin de año, estas fiestas de fin de año, quizás hay muchas personas que andan frustradas. Frustradas porque quizás no van a poder tener un tiempo quizás con sus familias como ellos desearan, porque quizás hay situaciones en su familia. Y quizás personas que tal vez no tienen los recursos para poderles proveer a sus hijos algo esta Navidad. Entonces hay personas que están frustradas. Pero si nosotros marcamos esa diferencia en la vida de esa persona que está frustrada y le mostramos a un Dios que es bueno en todo tiempo. Y comenzamos como el efecto dominó, ¿verdad? Eso se va a ir pasando. Como decíamos, Dios es un Dios de generaciones. Y hay veces también poder darle una sonrisa a una persona. Así es. Y quizás esa sonrisa no la va a ver esa persona como que eres tú, pero la va a ver que Dios le está sonriendo a él o a ella en ese momento de dificultad, ¿no? Y eso es un buen punto de que tú decías ponernos retos nosotros mismos, ponernos a ser intencionales en ser agradecidos porque somos muy olvidadizos. Pero nosotros tenemos un device, tenemos un teléfono donde hay un calendario y en ese calendario podemos ponernos notificaciones o alertas y seamos intencionales. Si escogemos el día martes, como tú decías, ese día martes ponte, no sé, a cualquier hora en tu hora de almuerzo, que en tu hora de almuerzo tú le vas a dar gracias a Dios por el almuerzo que pudiste obtener ese día. Sea cual sea el almuerzo, dar gracias o solo ponte notitas que te recuerden de ser agradecido. Ponte sticky notes en tu carro o en tu espejo que te recuerden que tú tienes que ser agradecido o decir, hoy voy a ser agradecida con mis compañeros de trabajo o con mi familia, con mis compañeros o con mis amistades, con las personas de la iglesia, con autoridades de la iglesia. O sea, mandarles un mensaje de agradecimiento. Tú no sabes qué va a hacer en ese momento ese mensaje, cómo tú puedes ser de bendición a esa vida. Y ahí no solamente estás siendo agradecida con el ser humano, pero estás mostrando el agradecimiento de Dios en la vida de esas personas. Porque Dios también está agradecido con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, como dicen, cayendo más y levantándonos, pero todavía nuestro corazón lo anhela a Él. Amén. Aunque el reto sea grande, pero nuestro corazón, aunque no nos demos cuenta, todavía está anhelando a Dios. Entonces, seamos intencionales en nuestro agradecimiento con Dios y con las personas. Y en este día, en esta semana que estamos celebrando el Día de Acción de Gracia, que nosotros podamos hacer esta Acción de Gracia diferente a los demás. Que no solamente es una rutina, que no solamente es un día feriado, que no solamente estamos esperando las vacaciones de Acción de Gracia. Sino que vamos a... que este día se nos ha sido puesto para recordarnos que tenemos que ser agradecidos. Amén. Así que muchas gracias por quedarse con nosotros hasta este día. Así es, gracias. Hasta este momento. Y gracias por, honestamente, por bendecir nuestra vida. Porque, como siempre decimos, aquí es para fortalecer la fe de cada uno de nosotros. Como ustedes quizás aprenden, nosotros también estamos aprendiendo. El Señor también nos está enseñando y el Señor ha sido muy fiel con nosotros. Así es. Y les damos gracias a ustedes por el apoyo que nos han dado, por sintonizarse con nosotros y por siempre estar pendiente. Y también nosotros le pedimos que nos tengan en sus oraciones. Amén. No somos exemptos a no ser agradecidos. Si el Señor nos dio esto es porque Dios sabe que lo necesitamos, ¿verdad? Amén. Así que muchas gracias. Dios les bendiga. Que no se olviden, mañana el servicio es a las nueve, dos horas antes. Así que, por favor, pongan sus alarmas para poder llegar a tiempo y llegar con un corazón y un espíritu agradecido a celebrar el día del Señor mañana. Amén. Así que... Gracias. Esperamos que esto sea de bendición y que Dios les bendiga. Y no sé si nos despedimos, oramos para despedirnos. Por una oración. Gracias, Dios, por este momento que nos has permitido, Señor, de recordar, Señor, que todo, Señor, lo que se nos ha sido permitido en nuestra vida ha venido de tus manos, Señor. Todo lo que ha sucedido, Señor, no te ha agarrado de sorpresa, Señor. Todo tú lo has permitido. Y en esta hora, Señor, por muy difícil que hayan sido las circunstancias, te damos gracias porque detrás de esas circunstancias tú nos estás dando una lección. Quizás en momentos difíciles, Señor, hemos podido conocer un nuevo carácter tuyo, Señor, y te damos gracias por esa enseñanza que nos da. Quizás en este momento no conocemos la razón por la cual estamos pasando las situaciones que estemos pasando, pero sabemos, Señor, que un día vamos a llegar a entender. Y esa situación, Señor, va a ser de bendición a otras personas. También te damos gracias porque tú has guardado nuestra vida, Señor. Tú desde este momento has sido fiel con cada uno de nosotros. No nos has faltado nada, Señor. Tú siempre nos has dado justamente lo que hemos necesitado, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por lo fiel que tú has sido, Señor. Y en esta hora, cada persona que está sintonizada, Señor, cualquiera sea su necesidad, Señor. Y en este momento, Señor, que sea su corazón desenfocándose de su necesidad y que se enfoquen solamente darte gracias, Señor. Aunque no haya visto, Señor, su milagro hasta el momento, pero que tenga esa fe que su milagro viene de ti. Desde este momento te da gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en sus vidas, Señor. Padre, gracias por tú bendecir a cada persona, Señor. Y si hay alguna necesidad, seas tú tomando el control o ponemos en tus manos. Quizás nosotros no conocemos las necesidades de ellos, pero sabemos que tú eres un Dios que las conoces todas, Señor. Y que tú vas a sufrir cada una de sus necesidades, Señor. Y que tú les vas a sorprender de maneras extraordinarias, donde cada uno de ellos va a llegar a ti a conocer de una nueva forma, Señor. Gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por la vida de cada persona que ha aportado, Señor, algo para que esta transmisión se lleve a cabo. Gracias por este local, Señor. Y gracias por todo lo que tú vas a hacer, Señor, en esta semana, Señor. Que nunca nos olvidemos de que todo viene de ti, Señor. Y todo regresa a ti, Padre mío. Y te damos gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Oramos todo esto en tu nombre, Señor. Amén y amén. Que pasen buenas noches y que Dios les bendiga. Bendiciones.